Juan Quín fue una famada poetisa vietnamita que nació el 6 de octubre de 1942 en Hainoy y falleció el 29 de agosto de 1988 en Hai Suong, Vietnam. Al quedar huérfana de madre, Juan fue criada por su abuela paterna. Su interés por el arte comenzó por ser bailarina profesional en el Art Trope Central en 1955. Posteriormente, Suan estudia en la Escuela de Escritores Jóvenes de la Asociación de Escritores Vietnamitas, formándose como escritora, por lo que más adelante trabaja con editores para las revistas de artes y literatura para la mujer, además de ser miembro de la Asociación de Escritores de Vietnam. Desafortunadamente, el 29 de agosto de 1988, Suan Quín, junto con su esposo e hijo, murieron trágicamente en un accidente automovilístico. Como dato curioso, el 6 de octubre del 2019, Google Doddle Sunday publicó una pintura de nuestra autora a manera de homenajear su natalicio. Dentro de sus obras se encuentran brotes de seda, de 1963, flores a lo largo de las trincheras, de 1968, viento de laos, arena blanca, de 1974, cielo en el huevo, de 1982, y primavera en el campo, de 1981, entre otros. El siguiente poema que voy a leer habla acerca de la guerra de Vietnam. La infancia de mi hijo. ¿Qué tienes en tus años infantiles, hijo mío? Ríes en el túnel, los ojos de bambú. Una temprana ráfaga de viento viene a visitar. El señor luna llena evacúa contigo. Río largo, ancho mar, laguna redonda. El humo de las bombas del enemigo. La estrella vespertina en el horizonte. Tres meses y te volteas. Siete meses y te sientas. Juegas con la tierra, juegas con el túnel. Esperas días, meses y años. Un año, te apoyas contra el túnel para caminar. El cielo es azul sobre las carreteras. Afuera, la hierba es verde sobre las lápidas de las tumbas. El corazón semeja a un reloj. Te sientas en el diafragma, ansioso por iniciar la marcha. Incluso el pequeño brillo sabe. Haz excavar, excavar. El cangrejo no duerme. Enguardia contra las bombas. En la luna, el tío hoy apaga la luz. Nubes negras se extienden para cubrir los ojos del enemigo. La flor y la hoja saben caminar. Siguen a las personas a través de arroyos, a través de corrientes, a través de aldeas. Túneles de combate entrecruzan el paisaje. Con un tiempo largo la carretera que has caminado. Los túneles profundos, preciados, que las casas. Las armas son una obligación. Las balas, conciencia. La madre alimenta la llama en el túnel. Al crecer, podrías sostenerla en tu mano. ¿Qué madre piensa hoy? Ella lo apuntó para que recordaras tu juventud. Mañana, cuando tu sueño se cumpla, amarás las historias del pasado en nuestro país. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Regálenme un like, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para notificarles que subí un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!